Bueno, pues se está poniendo jueces españoles y jueces internacionales en lo que es el Campeonato de España y los jueces internacionales son los que están jugando también el Gran Slang y las pruebas internacionales que hay este fin de semana. Porque, como ya os digo, hay muchas competiciones, muchas pruebas diferentes. Esta mañana, bueno, hubo de single también competición. Y ahora, eso sí, están esperando, bueno, pues a que se coloquen todos los jueces y a ver que esté todo ok para seguir con la competición. Y ahora sí, bajan por las escaleras, el dorsal 630, Josep Perengueres y Dolors Yortes. Vamos a por la segunda presentación. ¡Suscríbete al canal! Ahí estaba el dorsal 648, David Bort y Pepita Mondragón. Y entran en pista el dorsal 660, Carlos Casademón y María Roser Matamala. Vamos con el dorsal 810, Jordi Meca y Mariló Ángels. Final de Senior 5, 6 parejas, de un total de 8. Y para terminar con las presentaciones, vamos con Tomás Pardo y Pilar Job con el dorsal 856. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, hecha las presentaciones. Ya entran todas las parejas en pista para bailar el primero de los cinco bailes. Un vals lento. Un vals lento. Y ahora sí, y a la próxima presentación en esta ocasión es Juan Vicente Giner. Seguramente alguna PDA o alguna cosa del tema del escrutinio. Y los jueces no pueden perderse en un segundo, porque son seis parejas, un minuto y medio de baile, 1.30. Imagínense cuánto tiempo tienen para ver a todas las parejas y calificarlas y clasificarlas. Ahí está, vals lento. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, un baile. Ah, nos queda todavía el goodstep. Ahí está. Goodstep. 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 Pues ahí estaba este quickstep, este último baile del campeonato de España de Senior 5. Y bueno, pues a la espera ahora sí de esta entrega de trofeos, que enseguida, como ven ustedes, todo preparado. Mientras disfruten de estas imágenes de mis compañeros maravillosas a cámara lenta. Y enseguida vamos a escuchar a Manel verso también la voz de estas competiciones aquí en el polideportivo, que va a decir la clasificación. Y enseguida vamos a conocer el veredicto de los jueces. Y en consecuencia conoceremos los campeones de España. Están llegando los resultados. Y en consecuencia conoceremos los campeones de España. Están llegando los resultados. Quinto puesto para la pareja 810, Jordi Mecca y Mariló Anglés. Cuarta posición. Carlos Casadevón y Ruse Matamala. Medalla de bronce para Tomás Pardo y Pilar Llof. Medalla de plata, subcampeones de España. David Bort y Pepita Mondragón. Medalla de oro, campeones de España. Josep Barangueras y Dolors Bordés. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Buomm a los Pa. therapeutismo. ¡Gracias! fleet. ¡Yoy es! ¡Gracias! Guadaluña! ¡Diversidad! ¡Guadaluña! ¡Gracias! Que nos en un Messi y el solidario método ¡Gracias! Felicidades a los campeones de España y al resto de parejas por haber llegado a lo más alto. Por favor, que se vayan preparando. Parejas junior 1 detrás del escenario. En un instante vamos a proceder a la presentación de su final. Por favor, parejas junior 1. Y también los jueces. Please, judges junior 1. Now we need Román, Pep, Nicola, Ana, Víctor Valera, Shen Yi, Editha, Marek y Anastasia, por favor.